La esperanza al defraudado das En las tribulaciones la victoria me darás En el desierto tú me guiarás Debajo de tus alas me protegerás Tú eres fiel, por siempre fiel Tú eres fiel, por siempre fiel En tu misericordia salvo soy Y en tu palabra yo encontré la salvación En la necesidad lo verás Y aún en la tormenta tú me librarás Tú eres fiel, por siempre fiel 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 Tú eres fiel, por siempre fiel